¡Suscríbete al canal! Uy, Raúl Bájala, bájala. ¡Bien! ¡Está viejo! Raúl. Uy, si le engancha. Bájala, bájala. Mazura, bájala. ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Ay,しょ! ¡No! ¡Ay, por... Le está pegando allá, guayas. ¿No se le pega para allá? Cuidado Nico, cuidado Nico Bien, cuatro Hostia Hostia